Saludos entrenadores, en el directo de hoy hemos completado una misión que te asegura un ponita shiny. Para desbloquearla debes haber superado los eventos en la historia de la pradera obsidiana. Esto desbloqueará una misión en la pizarra del profesor llamada el extraño ponita. Recógela y ven hablar con este personaje, el cual te dirá que ha visto un ponita muy raro en la pradera obsidiana. Vamos hacia allá, en concreto a esta zona. Cuando te acerques lo suficiente verás una pequeña cinemática del personaje reaccionando al shiny. En cuanto finalice te recomiendo guardar la partida. Este ponita se puede capturar sin necesidad de ningún combate. Una vez que lo hayas capturado vuelve a hablar con el personaje, te dirá que la misión ha sido cumplida. Gracias.